Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Casa de Leyes Todos los sábados a partir de las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde Estamos con ustedes para llevarles toda la información legislativa del Senado de la República En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que busca implementar escuelas para padres y madres con el fin de garantizar una mejor educación y calidad de vida para los niños en Colombia Esta iniciativa va para segundo debate con el fin de implementar escuelas para padres y madres de familia de las instituciones educativas públicas y privadas en los procesos formativos académicos Este proyecto de ley ya ha tenido su primer debate, ya ha sido aprobado y de esa manera tengamos una oportunidad de esperanza para todos los colombianos, para la familia y los niños porque la escuela para padres y madres, al ser de manera obligatoria para instituciones educativas tanto privadas como públicas, genera obviamente otra la integración del Estado, la familia y el ente educativo en la formación de los niños Uno de los objetivos de este proyecto de ley es unir la familia como núcleo fundamental de la sociedad y el primer responsable de la educación de los hijos son los padres razón por la cual es indispensable ofrecer espacios de formación y crecimiento a los padres y madres de familia El objeto primordial es instaurar las escuelas de padres y madres en las instituciones educativas públicas y privadas donde sea obligatorio, tres asistencias mínimo al año si no hay asistencia habrá unas sanciones pedagógicas que las instituciones son las que dan las pautas según su manual de convivencia La iniciativa legislativa buscará que las escuelas de padres y madres sean un espacio de formación y reflexión especialmente preventivo que contribuya a la modificación de conductas para educar con eficiencia a los niños y a las niñas del país Luz Verde le dio la Comisión Séptima del Senado al proyecto de ley que busca reconocer las prácticas profesionales como experiencia laboral Esta iniciativa pretende establecer mecanismos normativos para facilitar el acceso al ámbito laboral de aquellas personas que recientemente han terminado sus estudios de educación técnica, tecnológica o universitaria Su único ponente, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, se refirió al tema Se acaba de aprobar en primer debate un proyecto de ley para que las prácticas laborales sean tenidas en cuenta como parte de la experiencia profesional Esto va a ayudar mucho a los jóvenes Por ejemplo, un joven que hace una judicatura, un joven que esté en un contrato de aprendizaje Un joven que mientras estudia tiene una docencia médica Casos como esos hoy no se le reconocen como parte de la experiencia para acceder a un cargo De acuerdo con este proyecto se le reconocería como parte de esa experiencia laboral Lo anterior permitiría a cada uno de los aspirantes poder acreditar en su correspondiente currículum La experiencia adquirida en este tipo de actividades académicos laborales Lo que permitiría que el futuro empleador de la persona interesada pueda apreciar las habilidades adquiridas por el trabajador Durante el desarrollo de sus labores Esta iniciativa contribuirá a la materialización de los principios y derechos fundamentales Como el trabajo, la dignidad humana, la seguridad social y el mínimo vital Por unanimidad pasó a último debate la ley del actor Que garantizará los derechos laborales y culturales de los actores y actrices en Colombia Según el ponente de este proyecto, el senador Jesús Alberto Castilla Esta iniciativa permitiría mejorar las condiciones laborales a todos los que hacen parte del gremio artístico Y sobre todo permitirles favorecer su organización y pertenecer a la concertación salarial Es una ley que se requiere y que impulsa también y motiva la profesionalización De quienes han ejercido esa profesión de carácter natural Es decir, han tenido una actividad actoral y lo han hecho de manera natural Entonces también el proyecto de ley incentiva la profesionalización Los actores Julio Correa y Julián Román En nombre de la Asociación Colombiana de Actores y del gremio en general Expresaron lo importante que es esta ley La cual llevan luchando más de tres años Para nosotros esto es muy, muy importante ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha confusión sobre el trabajo nuestro No está caracterizado Y lo que estamos buscando es un espacio de reconocimiento Ha sido un emprendimiento de nosotros los actores muy bonito y muy interesante Donde hemos nosotros mismos entendido qué papel cumplimos en la sociedad Y le decimos al Estado aquí estamos y necesitamos que seamos vistos como trabajadores Y que somos una parte importante para la sociedad Los congresistas afirman que esta iniciativa pretende reconocer las calidades laborales de los actores Obligando a los canales y productoras de televisión a pagarles un salario digno y su seguridad social De igual manera señalan que esto también es un homenaje a la gran labor que han desarrollado durante décadas en Colombia La Comisión de Ordenamiento Territorial se reunió en la ciudad de Medellín Para revisar los esquemas asociativos territoriales en el país El senador Eduardo Emilio Pacheco recordó el avance que se ha hecho desde la Comisión de Ordenamiento Territorial Con estas regiones asociativas de participación Para que en el Plan Nacional de Desarrollo se armonicen proyectos afines en beneficio de los municipios Y se puntualizó por el congresista antioqueño Santiago Valencia las coincidencias culturales La dinámica entre el departamento de Córdoba y el departamento de Antioquia es toda Tenemos además dos, en el caso de Antioquia, dos subregiones supremamente importantes para nuestro departamento Que comparten no solamente frontera con el departamento de Córdoba sino cultura El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, exaltó la importancia de trabajar en las áreas metropolitanas, regiones y provincias Mientras el director de la área metropolitana de Medellín, Eugenio Prieto, pidió la reducción de las motocicletas como el tercer agente contaminante Cualquier modelo de esquema asociativo territorial, sea una RAP, sea un área metropolitana en las conurbaciones O sean provincias administrativas y de planificación Lo que estamos diciendo es que es muy valioso para generar más competitividad pero también sostenibilidad, inclusión y equidad El legislador Feliciano Valencia apoya la asociatividad Pero recordó la importancia de no excluir a los indígenas, campesinos y afrocolombianos Mientras la gobernadora de Córdoba enumeró lo necesario de trabajar en equipo para los departamentos Yo en las propuestas que aquí se plantearon el día de hoy escuché la asociatividad de municipios, de provincias Pero no escuché las entidades territoriales indígenas y afrocolombianas que también son reconocidas en la constitución política de Colombia La gente de Córdoba estudia Medellín, la gente de Medellín va a pasar los fines de semana a Coveñas, a Montería, a las playas del Golfo de Morrosquillo Realmente lo que hay es una unidad territorial, unida por ecosistemas, por la ciénaga de Ayapel, por el nudo de Paramillo Y otras problemáticas como la convivencia al orden público El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial anunció que desde el Congreso Se seguirá apoyando estas asociaciones de avanzada para las regiones Estamos dándole posibilidad a las regiones que se autogobiernen Que tengan voz, que se puedan construir desde la región hacia el centro del país Y en el marco de las leyes aprobadas queremos destacar una ley Que permitió la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Esta es una iniciativa que ha sido liderada por el senador Iván Darío Agudelo El senador Iván Darío Agudelo, autor de la ley 1951 Instó sobre lo importante que es para Colombia poder avanzar en materia de ciencia y tecnología Pues para el congresista se hace inminente que nuestra sociedad Esté a la vanguardia en los retos, avances tecnológicos que hoy en día el mundo emprende Colombia hoy al transformar y al pasar de conciencias a ministerio Pero de una manera muy fuerte, muy robusta Es entender las dinámicas del mundo actual Conciencias nace como la respuesta a la tercera revolución industrial Hoy estamos en la cuarta revolución industrial ¿Cómo le está respondiendo hoy Colombia al mundo? Le está respondiendo con un ministerio de ciencia, tecnología e innovación De 34 países de la OCDE, 23 tenían ministerio, hoy 24 A partir de enero entra en vigencia y es la construcción del nuevo país Los países que superaron las diferencias lo hicieron de manos de la ciencia, la tecnología La innovación, la disciplina, la educación y ante todo el amor propio Y eso es lo que tiene que empezar Colombia A creer, a salir del fatalismo, del negativismo Como lo hicieron los demás países que están en condiciones peores que Colombia Esta ley permite que conciencias ahora pueda dar un paso adelante Y ser llamado ministerio de ciencia, tecnología e innovación Hoy el presidente Iván Duque crea una nueva misión de sabios Que la conforman los grandes científicos de Colombia Y todos ellos están trabajando mancomunadamente para la creación Ya como tal y puesta en funcionamiento de ese ministerio Conociendo modelos extranjeros De más países también aportando Y eso ha permitido que hoy Colombia empiece a pensar diferente La ley sin duda permitirá que nuestros jóvenes y científicos Obtengan una mejor preparación La cual hará posible que Colombia esté ubicado En los principales rankings de competitividad en ciencia y tecnología Y otra de las leyes aprobadas Es la que permite garantizar tratamientos médicos oportunos A aquellas mujeres que quieren ser madres Veamos de qué se trata esta ley Que tiene como autor al senador Armando Benedetti El sueño de ser madre De tener una familia Sigue siendo una necesidad para muchas mujeres Sin embargo, la falta oportuna de exámenes y consulta especialistas Ha generado que temas que puedan ser tratados Después ya no lo sean Por esa razón, el senador Armando Benedetti Ponente de la ley 1953 Ya sancionada por el presidente Iván Duque El 20 de febrero de 2019 Establece como política pública de prevención La infertilidad y su tratamiento Dentro de los parámetros de salud reproductiva Bueno, este es un proyecto muy importante Que ya lo ha sancionado el señor presidente En el sentido de que la infertilidad en hombre o mujer Va a estar cubierta O el tratamiento va a estar cubierto por el pozo Por el nuevo fondo Donde realmente se pueden entonces Ir los colombianos que tienen alguna enfermedad La ley se compone de cinco pilares fundamentales Investigativo Preventivo Educativo Diagnóstico y tratamiento oportuno Y adopción Pues opino que es muy bueno Que haya habido esta ley Ya que le da la oportunidad a la población infértil Tener la capacidad De poder acceder a los recursos del país En términos de la salud Es un gran paso que ha dado el Estado colombiano Al aprobar esta ley Porque antes eran tratamientos muy costosos Que no eran asequibles para todo el mundo Pero ahora que lo puedan hacer a través de las EPS Es un gran alivio para aquellas personas Que no tenían los recursos Y tenían el sueño de tener una familia propia Pienso que es un gran avance para Colombia Que el gobierno esté pensando En el sistema de reproducción de los colombianos Que puedan prevenir la infertilidad Que puedan asistir a esas mujeres Que tienen conflictos en su tema De reproducción femenina Creo que es una herramienta muy valiosa Y de aplaudir para el gobierno colombiano Es así como en el término menor a un año El Ministerio de Salud y Protección Social Debe garantizar a través de las EPS Y EPS Acceso a los tratamientos de infertilidad Mediante técnicas de reproducción humana asistida O terapias de reproducción asistida Todo esto con recursos públicos Y durante este primer mes legislativo Varios senadores se hicieron notar Con las radicaciones de proyectos Veamos aquí el resumen de algunos de ellos La iniciativa legislativa Presentada por el senador Ernesto Macías Propende aumentar la prima de actividad La cual pasaría de un 30 a un 49.5% Logrando de esta manera la nivelación de los agentes Frente a las condiciones de oficiales, suboficiales Y funcionarios del Ministerio de Defensa Quienes actualmente gozan de este beneficio Escuche con atención Este puede ser su caso Hoy en Colombia Ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cúcuta Demandan una deuda aproximada de 3.5 millones de multas Por un valor de 1.6 billones de pesos Razón por la cual el senador Mauricio Gómez Amín Busca dar una segunda oportunidad a los colombianos Que hoy deben pagar altas sumas de dinero A causa de los comparendos de tránsito Por infracciones como usar el celular mientras se conduce Parquear el carro en sitios prohibidos O no portar el cinturón de seguridad Hacer un poco de justicia En materia de código de tránsito Queremos reformar el artículo 131 del código Bajando al 50% algunas multas en este país No es posible que el salario mínimo en Colombia Actualmente sea de 828 mil pesos Y que una multa de tránsito en este país Cueste 400 mil pesos Les contamos que el senador Álvaro Uribe Vélez Dejó en firme la erradicación de tres proyectos fundamentales Uno, crear la pensión que le garantiza la subsistencia En caso de divorcio al cónyuge inocente Cuando haya un divorcio La parte no culpable del divorcio Que carezca de medios Pueda tener la mitad de la pensión Si la otra parte tiene pensión Dos, que el programa de alimentación escolar PAE Tenga una vigilancia preferiblemente por parte de ASO Padres Creemos que sabeduría de los padres de familia Es de gran importancia para garantizar el propósito del presidente Duque La transparencia en la alimentación escolar Y tres, que todo congresista, diputado o concejal Que presente alguna iniciativa de gasto público Debe proporcionar esta información Para que sea consultada por la ciudadanía A fin de evitar esa corrupción de la mermelada A fin de evitar ese chantaje A fin de evitar el canje clandestino De me dar la plata, te doy el voto Así llegamos al final de nuestra sección Proyectos Radicados Continúen viendo Casa de Leyes Con más información legislativa Y esta semana quisimos conocer la opinión de algunos ciudadanos Sobre la ley del actor que garantizará los derechos laborales y culturales De los actores y actrices en Colombia Veamos qué opinan sobre esta iniciativa Que pasa a ser discutida en la plenaria del Senado Esta iniciativa pretende reconocer las calidades laborales de los actores Obligando a los canales y productoras de televisión Pagar un salario digno Con las condiciones adecuadas y su seguridad social Ante este significativo avance Para beneficiar al sector cultural del país Nos dimos la tarea para conocer la opinión De los futuros artistas Que se preparan profesionalmente Para ingresar al mundo de las cámaras Las luces, las tablas, la fama Y que ahora no solo vivirán de aplausos Y reconocimientos por su actuación A los actores solamente se les está pagando Son remuneraciones Por los trabajos que están haciendo Entonces ellos desafortunadamente no tienen un contrato establecido Y muchas veces se les vulneran estos derechos Que ellos precisamente tienen Y son parte de ellos Entonces sí me parece muy buen proyecto de ley Y espero que en verdad sea aprobado Sí, sí estoy de acuerdo Porque pues igual ellos también deben tener una garantía De garantías mínimas para la vejez obviamente Pues me parece correcto Es un proyecto de ley que beneficia tanto como a los actores Como a las personas como estudiantes Que están en su carrera actoral Sí, sí estoy de acuerdo en el proyecto de ley Que se piensa implementar ahorita Porque pues así como actrices y actores Son personas que tienen el derecho fundamental De la seguridad social Y demás privilegios que necesitan para el sector laboral Por unanimidad los senadores de la comisión séptima Aprobado en el proyecto Que defenderá a los actores Y ahora pasará a su último debate A la plenaria de Senado Esperando también el consenso general Para su aprobación Y luego iría a sanción presidencial Para su próxima aplicación Bienvenidos a la sección Senadores en Redes Hoy queremos evocar el pasado Y unirnos al famoso TVT Así que revisamos las redes sociales De algunos congresistas Y encontramos publicaciones Que dejan ver seres humanos cálidos Y comprometidos con su labor por el país Veamos en Facebook Quienes fueron los protagonistas El senador Jorge Eduardo Londoño Hizo sentir el sumerse en el Congreso de la República Con su apoyo a los campesinos de Boyacá Esa tierra hermosa de agricultores Arroba Jorge Londono U Seguiremos en la lucha Por los intereses y derechos de nuestros campesinos Somos la voz de todos ustedes Se aprobó en primer debate El proyecto de ley que busca la formalización De 2 millones de predios en Colombia Descubrimos una publicación Del senador Didier Lobo En la que resalta uno de los tesoros Más importantes que tiene Su hija Veamos cómo agradece a Dios por su vida Y le expresa a ella El inmenso amor que le tiene Arroba Didier Lobo Senador Arroba Diana Lobo Siempre agradeceré a Dios Por bendecirme con una hija Con tantas cualidades y virtudes Como las que tú tienes Hija mía, feliz cumpleaños Ten presente que mientras yo viva Seré tu apoyo para que alcances retos Y materialices sueños Te amo mucho Por otra parte nos encontramos en Twitter A la senadora Griselda Ló Quien en uno de sus mensajes compartidos Detalló el paso a paso De una propuesta que busca suplir Las necesidades rurales En diferentes zonas del país Arroba Sandra Farc Hoy radicaremos como bancada Del Arroba Partido Farc El proyecto de ley Para crear la subcomisión nacional De vías terciarias Poder llevar los productos Del campo a la ciudad Es cerrar la brecha Que durante años Ha marginado a los campesinos Es avanzar como país Finalizamos nuestro recorrido Con la presidenta De la Comisión de la Mujer La senadora Ana María Castañeda Quien continúa trabajando Por enaltecer la labor De las mujeres del país Arroba Ani Marcas Estas son mujeres Hashtag Mujeres Emergentes Hoy reciben el galardón De la Orden Policarpa Salabarrieta Para destacar las labores Que transforman positivamente A las mujeres A través de la ciencia La tecnología Y la innovación Los invito a seguir conectados En nuestras redes sociales Para que sigan de cerca La actividad legislativa Que se vive en el Senado De la República Recuerden que estamos en En Facebook, Twitter e Instagram Como arroba senado govco Hasta pronto Llegamos al final De Casa de Leyes Los invitamos Para que nos sigan A través de nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Como arroba senado govco Nos vemos la próxima semana Con más información legislativa Del Senado de la República Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!